Sexto en tres, Torrontés. El ganador de esta competencia, Spring Sail, fue criado por Marcelo Stubri. Stub, el doctor, cuidador, Miguel Ledesma, jockey, Luciano Cabrera. Carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo. Tiempo empleado, un minuto cuatro segundos con ochenta y ocho centésimas. Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros. Rápidamente sale el competidor número siete, hacia la delantera, estirando la ventaja sobre el cinco. Muy cerca hacia el dos por la interior de la cancha. A cuerpo y medio lo ha hecho, a dos cuerpos lo hace el competidor número uno. Tres cuerpos viene avanzando el número cuatro. Muy cerca ha quedado el tres. Están ya en la señal de marcatoria de los ochocientos metros. El siete por la interior de la pista, estirando cuerpo de ventaja sobre el competidor número cinco. A tres cuerpos viene avanzando el número ocho por la interior de la pista. Por dentro lo hace el dos, muy cerca el cuatro. Más atrás lo hace el competidor número uno. En la demarcación ahora de los quinientos metros. El siete comanda las acciones con cuatro cuerpos de ventaja sobre el cinco. A cuerpo de este lo hace el cuatro por la interior de la cancha. Muy cerca ha quedado el ocho. Van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros finales. Y el siete se mantiene al frente de la carrera con la ventaja sobre el cuatro. A dos cuerpos quedó por dentro. El número cinco por fuera viene avanzando el ocho, muy cerca el uno. Más atrás el seis, el dos y el tres que cierra la marcha. Lejos desconectado del lote del competidor número nueve. Ciento cincuenta metros finales. Y el número siete en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el cuatro. Cuatro y medio lo hace el competidor. El número uno, muy cerca el seis y el ocho. Pocos metros para el disco. El número siete conserva la ventaja sobre el cuatro. El seis y cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 Dividendos de duodécima carrera.